Buenas tardes para todos, me alegra poder compartir con ustedes este evento y no, si, he seguido, he seguido el torneo sub-20 un poco creo que tenemos grandes jugadores, jugadores que ya han dado el salto a Europa que necesitan obviamente seguir creciendo y dependerá de ellos pero creo que hay material y ojalá que puedan tener esa oportunidad de tener continuidad en sus clubes para que pronto estén en la selección mayor con el resto de jugadores Bueno, hay una de las preguntas de nuestros colegas que dice ¿Por qué cree que la transición generacional que vive la selección Colombia ha tardado en consolidarse? Bueno, no es fácil, eso es normal, los procesos llevan tiempo y creo que en nuestros jugadores o en nuestro fútbol también hay muchos baches me parece que hay ligas o fútbol en diferentes partes del mundo donde tienen estructuras quizá que hacen o que realizan que el jugador sea más competitivo que el jugador a muy temprana edad se foguee al máximo adquiera otros conceptos acerca del juego y una vez que vamos a otros países de Sudamérica mismo que están más adelantados que nosotros o si bien Europa siempre hay un tiempo de poder adquirir todos esos conocimientos en los cuales nos llevan una cierta ventaja entonces luego ya esto para la selección es igual yo creo que el proceso del que yo vengo veníamos muchos desde la sub-17 y fuimos creciendo juntos y muchos salieron al exterior y se consolidaron y al final pudieron darle a la selección Colombia pues todo lo que le hemos dado pero es algo que fueron años yo hice parte de selecciones que fueron fracasos, fracasos hasta que al final vino José, encontró el equipo el equipo lo potenció y pudimos ir dos veces al Mundial ahorita hablábamos de una frase que era muy importante y era como asumir el relevo generacional el relevo generacional que nos toca en todos los escenarios y cómo se podía ser la guía para quienes vienen entonces en ese camino a propósito de eso, nuestros colegas preguntan ¿por cuáles son esos hombres que ustedes creen que usted cree pueden hacer ese relevo generacional? son bastantes goles los que hay que suplir no, bueno, creo que tenemos grandes jugadores, delanteros a ver, Rafa Borré es una realidad en Europa ha tenido una muy buena temporada pasada con su equipo ganando la Europa League John Duran ya de a poco está llegando a la selección mayor y es muy joven y necesita mantenerse igual, con la misma humildad trabajando día a día para convertirse en una realidad, ¿no? y después así hay muchos otros más que que han estado ahí como Morelos no sé, se me escapa algún ayúdenme pero Jazzer, por ejemplo, que ya estuvo en una convocatoria no, Jazzer también ya está ahí llegando tiene talento es talento y necesita necesita seguir trabajando con la misma humildad para que el día de mañana se consolide al igual que John en la selección o Puerta que está en el sub-20 que lo vean acercando o Tomás Ángel que va acercándose así que yo creo que hay jugadores y muchos otros más que con el tiempo y el trabajo van a llegar Rada, cuando estuviste en estas convocatorias ¿hablaste con ellos? ¿te pedían consejos? ¿les dabas consejos? Bueno, al principio tratamos de acercarnos para que se sientan cómodos y no tengan como ese temor de acercarse a los más grandes y después de darle consejos cosas específicas si en algún momento te preguntan o si vemos que hay algo en lo cual podemos ayudar o aconsejar lo hacemos pero no solo yo David, Cuadrado, James el mismo Mateus los que más tiempo llevamos Camilo Vargas lo hacemos y creo que es importante poderles marcar el camino transmitirle los valores de la selección para que si entran en la camiseta y la defiendan como se merece la camiseta de la selección Son solo 6 goles los que separan a Radamel Falcao García de un récord histórico que hoy tiene Víctor Hugo Aristizábal está que sufre Aristizábal 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 está sufriendo ¿cómo ves esa posibilidad de quedar una vez más en los libros de la historia de nuestro país? Bueno, para mí sería un orgullo poder superar a Aristiz pues él para para mi generación fue uno de los referentes porque crecimos viéndolo tanto a él a Faustino a muchos otros al tren y demás al pibe y superarlo pues me daría muchísima emoción de vez en cuando nos cruzamos mensajes así que espero que esté haciendo fuerza y no que ¿o sea fuerza a usted? Hace fuerza para que los haga seguro con la calidad de persona que es Aristiz seguro que está haciendo fuerza para que lo hagas para que lo logres sí, sí, sí seguro que sí nuestros compañeros y nuestros colegas de Blue Radio dicen ¿tienen algún mensaje o tiene algún mensaje Radamel para los jugadores de la selección sus 20 que lograron llegar a cuartos del mundial en la categoría? No, felicitarlos felicitarlos no se les puede reprochar nada yo creo que el partido con Italia ellos fueron mejores nos superaron y ante eso no puedes hacer nada el rival fue mejor lo tienes que aceptar y listo pero ellos se entregaron se entregaron en la cancha después después tienes que ver las formas y tienen un entrenador que les marcará las cosas que nos hicieron bien para que se hagan bien y para que sigan creciendo después animarlos para que no se conformen con esto sino que sigan trabajando porque los necesitamos y tienen talento y no pueden perder tiempo A propósito del entrenador ¿cómo es el balance de Radamel Falcao García de un nuevo cuerpo técnico pero con alguien que ya tiene mucha relación con ustedes? Bueno, con Néstor nos conocemos ya hace mucho tiempo conoce el fútbol colombiano es una gran persona y creo que tiene un valor agregado su cuerpo técnico que ha traído gente joven con conceptos muy modernos que lo han ayudado mucho con unos preparadores físicos de primer nivel y después resta que nosotros los jugadores podamos podamos seguir aplicando en el campo todo lo que él quiere y que nos ha transmitido en estas convocatorias pero creo que estamos muy bien nos hemos sentido muy cómodos y ojalá que los resultados empiecen a dar Noticias de RCN también tiene la pregunta y hablan de si tienes un jugador en especial para destacar es que estamos hablando de la selección de presente sus 20 pero de un futuro muy cercano de las mayores y ahí te tocó a ti en el 2005 por ejemplo ese título suramericano y de ahí se desprenden y se desprendieron muchos jugadores yo diría que hasta última hora vivimos de esa selección de Eduardo Lara para nadie es un secreto eso ¿cierto? de esa selección que tuvo una continuidad incluso de los sub 17 y demás por eso se insiste en esta selección sus 20 ¿cuál es el jugador que más te llamó la atención de ahora? por el funcionamiento por el comportamiento por el tema futbolístico por lo que tú consideres no, a ver destacar a uno sería un poco injusto creo que a ver talento hay Jazzer tiene mucho talento Durán no fue pero también es un portento físico y tiene talento Ángel Puerta son jugadores que tienen una gran capacidad pero bueno no alcanza en el fútbol moderno con solo el talento y esto se le tiene que agregar muchas otras cosas más ellos están empezando tienen por delante una carrera muy larga así que que tienen que pensar en simplemente evolucionar aprender mejorar trabajar esos son los yo creo que son los valores que tienen que mantener y y que seguramente si lo hacen van a tener éxito aquí estaban pensando un poquito en obviamente después de escucharlo nuestros colegas de InfoWay en en principalmente por cuál de estos dos puntos usted se se decanta más si trabajar seguir trabajando en el fútbol pero eso estamos hablando de un tiempo considerable o ponerse en la raya en algún momento entendiendo la dificultad del tema no lo sé creo que lo de entrenador no lo contemplo en este momento no me veo ahí quizá desde algún otro a otra área ayudando a los jugadores o al mismo al fútbol en sí o no sé pero sí me gustaría estar ligado una vez termine mi mi carrera activa a seguir ligado al fútbol considero que puedo aportar mucho y sobre todo para ayudar a los jugadores y bueno en nuestro país creo que hay muchas cosas por mejorar y que y que desde un lado trabajando todos en equipo se puede se puede ayudar qué decir te gustaría estar acá en Colombia haciendo esa labor no no sé no sé si es algo difícil porque es una decisión familiar además pero pero bueno si la esposa dice que sí sí no no sé de alguna manera no te preocupes que eso nos pasa a todos al final a todos nos pasa al final terminan mandando ellas eso sí por eso nos pasa a todos o no doctor Germán que nos pasa a todos mencionaba una frase me están me están hablando acá los chicos tenemos un video preparado para Radabel pero tiene tres mujeres importantes de la selección y como te decía pasado presente futuro de la selección y el apoyo obviamente se necesita para fortalecer la liga como poder ahí interferir de alguna manera porque familiarmente ya se está haciendo bueno voy a tener con la que viene cuatro niñas así que imagínate este rodeado de niñas no y el fútbol femenino ha ido creciendo a nivel mundial yo creo que en Colombia necesitamos seguir apoyándolas a ellas hay mucho talento y bueno y ellas que están acá principalmente porque posiblemente estén en esa en esa lista final espero que puedan estar las tres les deseo lo mejor y que y que hagan un buen mundial pero si el fútbol femenino en nuestro país necesita necesita seguir creciendo mejorando obviamente entiendo que esto que esto lleva tiempo porque el de hombres imagínate vemos tantas falencias tenemos 75 años y todavía tenemos deficiencias imagínate nosotros cuando vamos afuera y vemos y comparamos que nos damos cuenta que con los hombres todavía hay margen de mejora tremendo ahora imagínate con ellas pero pero si debemos enfocarnos y y ayudarlas porque lo necesitan